Si estás aburrido y no sabes qué hacer, escucha La voz del café es tu favorita La voz del café es tu favorita La voz del café es la voz del café La voz del café es tu favorita La Voz del Café www.lavosdelcafé.com Tu favorita Dice Me paso las noches a veces en vela Tomando como un loco y llevo de la perra Y no lo puedo más, seguir así pensando en ti Oh baby Me paso las noches a veces en vela Tomando como un loco y llevo de la perra Y no lo puedo más, seguir así pensando en ti Oh baby Yo soy culpable de que lo nuestro no ande Y por mi culpa hoy estamos tan distantes Yo no lo creo que mi corazón aguante La situación se ha vuelto agobiante No sé qué decirte o ni lamento, yo mi error acepta Solo unos días te rompí el corazón Y en esa noche me arrepiento de lo tanto que yo fui Y ahora ese dolor se ha apoderado ya de mí Sabes que muero por estar conmigo Y tú no quieres más, estar conmigo Amor La soledad Duerme y voy conmigo Sabes que muero por estar conmigo Y tú no quieres más, estar conmigo Amor La soledad Duerme y voy conmigo La soledad La soledad se ha vuelto mi compañera Eres mi luz y perderte no quisiera Quiero tenerte toda la vida entera Y amanecer todo el día junto a ti La soledad Se ha vuelto mi compañera Eres mi luz y perderte no quisiera Quiero tenerte toda la vida entera Y amanecer todo el día junto a ti Me paso las noches a veces en vela Tomando como un loco y llevo de la perra Y no, no puedo más seguir así pensando en ti Oh baby Me paso las noches a veces en vela Tomando como un loco y llevo de la perra Y no, no puedo más seguir así pensando en ti Oh baby Para estar contigo baby tengo una razón Porque tú eres la dueña de mi corazón Y es que no quiero un momento sin ti Y solamente quiero ser feliz Para estar contigo baby tengo una razón Porque tú eres la dueña de mi corazón Y es que no quiero un momento sin ti Y solamente quiero ser feliz Sabes que muero por estar contigo Y tú no quieres amistad conmigo amor La soledad duerme hoy conmigo Sabes que muero por estar contigo Y tú no quieres amistad conmigo amor La soledad duerme hoy conmigo La soledad duerme hoy conmigo La soledad duerme hoy conmigo La soledad duerme hoy conmigo